Música Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo De que ver, adorar a mi Señor Yo no deje entregarme Yo no deje entregarme Esta canción de amor Yo no estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Sí, Señor Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Gracias por ver, así lo hago yo ¡Aleluya! No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Tampoco soy un gran cantor Yo no quiero adorarle Yo no quería adorarle Yo no quería adorarle Pero yo no quería adorarle No alegaron lo profundo de mi alma Solo déjeme amorarles, solo déjeme informarles Esta canción de amor Esta historia la ha decidido por lo que Cristo ha hecho cumplir Desde que me rescató el Señor Solo déjeme adorarle, solo déjeme informarles Esta canción de amor De que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho cumplir Desde que me rescató Solo déjeme adorarle, por favor Así lo hago yo Solo déjeme adorarle, por favor Así lo hago yo Gracias por ver el video 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 Oh que lindo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video